Me siento tan solo Vivo en arrabales, tengo una sonrisa de cristal que se me ha hecho añicos Quizá un día podré recuperar La añoro, la quiero, la echo tanto de menos Me huyo, me pierdo, me rompe este silencio Y tras la muralla, jolgorio y fiesta Acelero el paso pa' alejarme de ella Atrás dejo amigos de día, la princesa en su torre en buena compañía Los faroles tenues de la noche, paseando por sus callejones Acelero el paso pa' alejarme La añoro, la quiero, la echo tanto de menos Me huyo, me pierdo, me rompe este silencio Menudo caos allá a mi alrededor Me ha negado la desgana, me he quedado sin pijama, me he quedado sin color Menudo caos allá a mi alrededor Me ha negado la desgana, me he quedado sin pijama, me he quedado sin timón Y subo y bajo, salgo volando Y contra el suelo, lo he saludado Y contra el suelo, lo he saludado sin pijama y salgo Y en cuartel y 없이 se ruroclaw. jol essential